Este es para arriba Si si Antes de entrar al vado ¿A cuánto estamos de nuevo? A 24, 23 No tanto antes de entrar al vado sino cuando ya casi estamos por entrar lo prendes, ¿sabes? Si, si, después la curva Acá tiene una cupita A 200 piso roto 300 no se ve a fondo 200 piso roto 300 no se ve a fondo 300 no se ve a fondo 200 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 no se ve a fondo no ahora no aquí está en el pie de la luce por qué hasta que ya se ve aquí hace donde aquí dentro si no va a poco aquí dentro aquí dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A 150! ¡Ay, cuánto tenemos 300! ¡Suscríbete! ¡A 150! ¡A 150! ¡A 150! ¡A 150! ¡Tres minutos y pico! ¡Pero metimos nervados! ¡Hicimos 12.40! ¿Viste que vos decías uno y pico? ¡Tres! ¿Qué tal? ¡Nueve 32! ¡Mirá, boludo! ¡Estamos! Bueno, ¿viste cómo bajaron un montón? ¿Verdad que vean las clases? Sí Sí El 51, 936 ¿El 57? No, no, no ¡Gracias! ¡Nueve 32! ¡Muy bien, boludo! ¡Pero también! ¿Verdad! ¡Huerte! ¡Muy bien! Sí Sí José 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 Gracias por ver el video.